Bueno mis queridos amigos suscriptores, aquí continuamos con otro video mas, así es pues ya nos encontramos en otro hogar. Si yo viendo los conejitos andaba. Chulada. Volver a ver. Ay no ya por favor. Por favor. Lo que queremos comenzar es de cual cañon? Uy es como la canción que he cantado. Uy. Te dije que me iba a pasar cantando esa canción. Es que me iba a pasar cantando esa canción. Es que me iba a pasar cantando esa canción. Es que me iba a pasar cantando esa canción. No sé qué. Pero fíjese que hoy en la mañana puede a mí me gusta escuchar bastante la radio. Entonces a la casualidad venía escuchando la radio y una mentada bondita. Sale la canción. Sale la canción. Esa es mi favorita. Y yo decía. Volver a ver que otra vez decía. Con ojitos empapados. Y me acordé yo de un gran aguaje que me cayó empapado. Así abría la chispopa. Ay no si. Bueno. Bueno. Tenemos la explicación de Ever. No me digas Ever Raquel. Yo no me molesta que me digas Raquel. No me molesta que me digas Raquel. Sí, es que es un romanticismo para que vamos a trabajar muy, 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 este, sentimentales. Sí, porque a uno va a que jugar, o le han ganado de ponerse triste. ¿Por qué qué anda? Sí, ¿por qué usted? En vez de estar contento, triste, dice, ¿qué anda? Bueno, este, aquí ya llegamos a otro meal de hogar. Bueno, pues nosotros siempre andamos con la alegría y el positivismo siempre en alto. Y bueno, buenos días, usted. Buenos días. Este, ¿me regala su nombre? Sandra Marisol. Ay, casi igual que la Cristina Marisol. Yo a tiempo que la conozco, pero yo el nombre no lo conozco. Yo de Marisol no me acordaba, de Sandra, sí. Ella tiene el nombre de mi hermana. Ay, mi tía. La duda. Sí, pues yo la conozco ella porque ella es ex compañera mía de la mentada high school. ¿De la high school? Ah, pues sí. Pero el otro no me lo podía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo has estado? Pues por aquí, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Siempre haciendo la lucha, ¿verdad? Siempre haciendo la lucha. Eso no, bueno. Es importante. Es una cosa a la otra. Que la gente, pues, uno siempre tiene que... Por un mille que aparezcan los hogares, pero ahí está. Tienen que esforzar las obligaciones en el hogar de pierdo. Ah, sí. Ajá. Una pregunta, muchachas. ¿Qué? ¿Qué dije en esa puerta? Ay, no, Dios mío. Es que yo estoy con la curiosidad. Ay, no, no. Ah, tío. Ella sí sabe qué dice. ¿Qué dice? Algo enclave. Comienza desde abajo para arriba. Ah, no, pero yo al revés estaba. Como quien dice. ¿De abajo? Que dice amor, abajo, pues, abajo. Ah, ¿para arriba? No, pero yo no lo he entendido. No, pero yo... No sé. Como quien dice los ojeros gríficos. Eso mismo. Pero ese. Este... Ro, ro, no. Román, no. Enfocarlo. Mamor. De abajo para arriba se dice amor. De amor, dice y arriba. No, es que va de abajo para arriba. Es que no sé. ¿Qué quiere decir? No sé. Taizo de. Sigan ustedes, yo voy a descifrar eso. No, no lo descifro. No, a ver, no. Dice que va de abajo para arriba. Manelito quiere decir. Para arriba. Es que abajo, si ya le entiende. Bueno, hermano, nosotros vamos a hacer la entrega. Así es. Como le trajimos. Oye, Manro, ¿le vamos a dar la palabra? Bueno, yo voy a tener privilegio de hacer la entrega uno. Sí, y dedicar unas palabras ahí. Qué bueno, qué bueno. Faltamos. Díganla, pues, Manro. Bueno, pues, este... Aquí nos encontramos nuevamente reunidos como familia. Sí. Así es. Bueno, para cada uno de nosotros, pues, es un honor, es un... Bueno, es una alegría, pues... Romario. Vamos a hacer esta... Romario. Romario. Entregar esta... Estos dos paquetes, sabemos que, pues, ahí los amigos siempre, pues, se tocan el corazoncito. Sabemos que Dios es el que permite, pues, que las bendiciones lleguen hasta nuestros hogares. En el de su hogar. Y es así como, pues, de esta forma, pues, se ha hecho posible, pues, a través de los amigos. Y han hecho este, pues, han puesto este granito de arena. Gracias a mi amigo Pedro y la granita Ana, esposa. Gracias a los esposos. Caballero. Que todo lo siga bendiciendo grandemente. Así es. Y así le vamos a hacer la entrega aquí a la muchacha, Marisol. No sé. Sandra, mejor. Sandra. Y ella, pues, nos puede darles unas palabritas allí a los esposos de agradecimiento, pues, usted sabe, y de todo lo que les pueda decir. Pues, ahí, muchas gracias por darles este regalo. Y que Dios los bendiga. Pues, como que alguien sacó mis pichingas de agua, la tejón de la jesucas, porque aquí no ando. Con rastro, no me pesaba el bolso. Me la sacó, sí, me la sacó de mi bolso. No lo digas, no lo digas. No, diga, me la dejó a dos, que hubiera metido. Romario, cita. ¿Quién que nos decís, Freya? Dígalo, por favor, ¿es malo? Es malo. Ah, bueno. Ay, yo creo que quiera. Es como un secreto. No, yo creo que sí, como que, como que tiene que ver algo con su esposo. Ajá. ¿Para que sí? Ajá, es una frase clave. Es que sí, es como ellos incentivan el amor. Ajá, sí. Sí, si uno, por ejemplo, yo así le digo mi gatita, le digo mi gatita fiera. Así le dice la boca, pues, porque me pego una despelucada, dos camorrones, que ni mi aruña. ¿Y ella cómo le dice a usted cuando le deja mi puño mordida? Gato, ay, chucho, me dice. ¿Por qué estaba mordida, resulta? ¿Y la muerde usted, pues? ¿Ah? Ah, no, ella lo muerde a usted, pues. Sí, ella. ¿Cómo es eso? La perdí, ¿no? Amor, vos estás en otro planeta. Por eso la estoy preguntando. ¿Y ella lo aruña a usted? Es que para no ser que no era yo, pues. No, por eso. Bueno. ¿Con qué nos ha compuesto y estoy peor yo? ¿Qué dijo palabra a Sandra? Sí, ya. Ya le dijo. Gracias por adquirirnos. Muchísimo. Ajá. Ajá. Amigas, amigas, andrita, ¿verdad? Este, como siempre, ¿verdad? Dale gracias a usted por permitirnos ingresar a su hogar. Que, pues, puedo observar, ¿verdad? Que vive humildemente, pero feliz. Y eso es lo importante. Pero la sonrisa. La sonrisa tiene que estar en chichich. Y más con los ojero gríficos. No, en serio, descifre, ¿me qué dices ahí? Después de cámara, hermano. Que es Roma Mareo. Rottweiler. Ah, no. ¿Qué se lo vamos a adivinir en el... Usted es embarazada, ¿está? Sí, ella embarazada, está porque Mareo, dije ahí. Romareo. Sí. Yo voy a escribir ahí. Sí, que comienza la letra de abajo para arriba. Ajá. Barro. ¿Así? Otra cosa. ¡Guau! Bueno, entonces... No vamos a ir con la... No vamos a ir con la... Pero que es Maricela y Sandra por recibirnos y también a todos aquellos que están... Que picarazos, chicas. Que están ahí con nosotros y ayudan a nuestra familia. Que Dios los bendiga y pues todavía nos hacen caminar. Así es. Seguimos en la misión, por favor. Y nos vamos a ver hasta en otro hogar. Claro que sí, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Ah? Sí. ¿O los vamos así? ¿A qué usted mande? A donde mande el capitán no mande marinero. No, no, vamos hasta para allá arriba, con una para arriba. Ah, bueno, entonces mejor vámonos caminando, entonces... Bueno, bendiciones, paz y... No, ustedes ahí que son privatizaciones de la familia. Esas son cosas personales. Es que ese Eber usted... No quiere decir nada. Dije, la mamá ha dicho mal, callen, dijo. Es que Eber, ahí está el mes. Ay, sí, eso que sabe cosas que no... Eber se quedó. Pero hay que venga al esposo. Pero te acordás que en la casa anterior dijo que don Esteban se había quedado chismoseando, dijo así, cerca. Ajá, con la amiga, con la tía Licha, que quería saber que ella pagó contra Steven y el niño dijo, oye, él se quedó de metido allá adentro. Es que quiere descifrar qué dice allí. Esparto, venga, que no le voy a decir, porque si le dije a él, lo sabe todo cuirapa. Algo chambrosito. ¿Cómo chambrosito? ¿Qué será, Olga? Ajá, a ver. No, ¿verdad? No sé. Ustedes no saben mucho. Se le salen unas que otras cosas ahí, pero no significa que está chambrado. Ella lo conoce bien, pero ella no le cifre. No, ella le dijo. Sí, ella le tuvo que ver. ¿No le cifre? Papá. No se la crean, no se la crean. Jesucristo es Dios. Mucho lindo, sí. Es lo mismo, hijo. Yo le cifre ese mensaje oculto. Está bueno. Yo no dudo. Bien. Yo miraba la película La momia, pero nunca entendí. Yo lo entendí, pero no quise decir. No quise decir. No, privacidad, pues, ¿para qué vamos a decir? Se va a sentir como pena. No, avergonzada. Yo no le dije nada. Yo pensé que el abecedario era un montón de letras. No había ni una Z. Sí, va. Ni una W. No. Pero bien. Ey, de veras, muchachas. Sí. Yo no sé por qué, pero yo me siento así como quien dice más, así relaje. ¿Por qué no da carga, eh? No, porque me siento satisfecho de haberle llevado, verdad, las ayudas a las personas. Yo creo que es satisfecho todo. Creo que es satisfecho. Yo creo que nadie lleva acá que llevamos pasones bien pasillos. No, pero igual. Creo que la mayoría llevamos conmigo. ¿Por qué no cambiamos bolsón? No, gracias. Y ver la sonrisa de la gente, va, eso. Así ves. De oreja oveja. Es una chulada. Yo hacía de estos bolados de barro y cuando estaba aguado el barro. Pues ahí donde acabamos de ir ahorita. Es una cipota que también se ha acompañado a temprana edad. Ah. Pero se ve que tiene un carisma bien bonito. Y se ve que es de esa mujer Lucho o nada. Es que mire, pues yo le voy a decir algo. Es como quien dice cosas así. Oigan bien, mi punto de vista creo que no es la edad lo que manda, sino que las ganas de querer hacer algo. La incentivación. Algo, algo sí. Que ellos incentivan al amor. Algo sí le voy a decir, digamos, para que una relación funcione, tiene que querer hacer ambas personas. Sí. Pero si solamente una persona quiere o solo porque el vecino, la vecina le dijo o la amiga. Entonces si quieren acompañar, entonces no funciona. No funciona. Es por demás. Tiene toda la razón porque yo pues, cuando yo me acompañé. Pero Olga dice que ella se acompañó así, es lo que quería acompañar. Cuando yo me acompañé, yo no tenía. Mirecadilla es loca, es compañera. Yo todavía no había cumplido los 15 años. Estaba a punto. 15 años. Pero gracias. Cuando se acompañó. Pero delaté muchos años con el papá de Olga. Pues tuve tres hijos y gracias a Dios pues. Los matrimonios no son como uno los sueña o los espera, pero sí queda algo bonito de ellos que son los hijos. Es que ese es como un reto. Y uno de los hijos pues busca la manera de darle lo mejor. Tanto la mujer como el hombre. De darle lo mejor. Porque bueno, yo pues no le puedo decir que uno no comete pecados, errores, pues los comete muchos. Mete la pata uno cada rato a veces. Pero. Saca a los hijos adelante. Porque yo gracias a Dios a mis hijos no me les ha faltado pues digamos. No solo hablamos de comida porque también hay que darles. Medicina. Estudio. Hay que darle el estudio. Que yo a Olga le dije. Usted debe estudiar si gusta bachiller. Lo que usted quiera. No. Pero como ella se retiró yo no obligarla tampoco pude. Ella dijo que no. Mejor bachiller. No. Ella no quería estudiar mejor. Eber con Eber. Ellos iban a buscar una solución diferente. Te animo. Bueno amigos suscriptores con estas pláticas nos despedimos.